buenos días buenos días en aquí vamos grabando y el mando que acabamos para rumbo la antena aquí vamos a tapiscar maíz hasta el cerro las antenas el cerro chaguita arriba están las antenas de tiwi claro estas son las milpas están solo de tapiscar y que entra un carro para llevar el maíz el cerro chaguita arriba al fondo todo eso que me miras de un mozo es un nacaome hasta el cerro el tamarindo todo en el cajón yo estoy enfocando es todo nacaome como se mira la neblina ahorita amaneció un poquito heladito ojalá ya se amaneciera todos todos los días la verdad que salía de la carretera que va para el basural todo el fondo todo aquello todo nacaome un saludo a todos los amigos de españa de estados unidos bueno de todos lados uno está piscando allá están tapiscando unos amigos por allá al fondo y vamos subiendo de la calle de las antenas hay milpas por todos lados aquí lo está de sacar el maíz que está piscando y se lleva para la casa todo esto es milpas todos todos ahí están unos amigos ah está el de camisa verde está tapiscando el de camisa roja también hasta nuestro amigo monchito el hijo de camarón cariñosamente monchito camarón nos va a ayudar que andamos con unas mujeres también que van a tapiscar yo también voy a tapiscar no se preocupen aquí van a ver aquí graba todos los videos tapiscando aquí la vamos a hacer una sola vamos subiendo la calle de las antenas miren que bonitas flores de ese árbol miren de que es ese árbol de que es que bonitas los flores ahí están miren las milpas miren como están aquí aquí falta tapiscar esta es la famosa mazorca ahí están miren de tapisca se echa un saco viene el carro hasta aquí y se lleva para la casa si si el hijo de usted de tapiscar miren bonitas las mazorcas miren por la tapiscar aquí ya vamos con todo vamos a ir a tapiscar por aquí todo esto todo todo en la milpa falta que tapiscar o sea que aquí vamos a echar cola está bonchito vamos a echar cola todo 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 miren aquí vamos subiendo las antenas allá al fondo está en la caome está en neblina miren vamos a empezar a tapiscar el maíz para al lado para abajo estamos a ahondar todo el maíz está en neblina está en neblina está en neblina ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo no! ¡Apensilo! ¡Apensilo! ¡No, no! ¡Puedes llenar los acuas! ¡Y bajalos por donde... ...de la barra de nuestro carro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Apensilo a un moncito! ¡No, no, no! ¡De la bruja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Thanque pierde nuestro sitio! ¡No, nos vemos acá al primo Juan Padilla, de fotografía. ¡Ya, enrique, garcia, gutierre! Un saludo para el cocaño, ¿no, Enricho? De que los alojaramos bien. Entonces, ahí estamos alojándolos. Ahí lo vamos a tratar de pisar. Lleva dos minutos y van a caer. Cinco. Todo para la privada. ¿Ve el burro carguero? ¿Ve el burro en Benito? Aquí vamos, ¿eh? Para abajo. Vamos haciendo una sola. Vamos bajando ya, ¿eh? Bueno, ahora las espero. Entonces, si es que no me hagas vuelta. Miren. Aquí ya está llenando del otro lado, ¿eh? Aquí vamos bajando el cerro. Con un saco de maíz, ¿sí? Ojalá ahí no me hagas vuelta porque si no va a ver. Una sola, me voy para abajo. Estamos bajando, ¿eh? Miren el sacrificio que hacemos los pobres. Estas mujeres hicieron milpas. Este es un amigo, ¿eh? Novio de una de las hipotas, ¿eh? Monchito. Prenuosamente camarón. Entonces, él les ayuda. Les ayudó a chapodar. Después a limpiar. Después a sembrar. Después a abonar. Y ahora está ayudándoles a tapiscar, ¿eh? Esa muchacha tiene dos hijas. Y un niño pequeño. Entonces, miren. Andan a las tres. Miren. Aquí andan. Esto está...